Hola que tal, hago este nuevo video, la cosa no es nada más, lavarlo, el secreto de esto es franeliarlo, porque de nada sirve que lo laves así, si queda todo escurrido, todo escurrido de la misma agua, aquí el secreto para que se vea bien y quede bien limpiecito, es la franeliera, unas buenas franelas, si, así como lo lavamos, así lo vamos a franeliar, igual buenas franelas, que sean lo más que se pueda de algodón para que seque. Gracias. Gracias. Ahora ya nada más, vámonos por la almoro oleada, almoro, échale del que está más o menos, porque eso de echarle elixirina y no sé qué cosas, cuando pasa la llanta en un charco de agua, queda toda manchada, échale del bueno, más o menos del bueno, queda mejor, yo siempre la agitamos y le echamos aquí a la esponja. Eso es todo por hoy, ya quedó lavado, almoro oleado y secado. Nunca délai un clip.